Juntos hemos visto varias cosas curiosas en los videojuegos, desde obras bastante genuinas hasta cosas que parecen haber sido sacadas de un hueco bien profundo en la tierra. En esta ocasión vamos a indagar en un título que debido a la poca información que se tiene, la mayoría de mis comentarios serán basados en lo que pienso y en lo poco que he podido investigar, así que este video será un poco más subjetivo de lo usual, siéntase cómodo y disfrute mi querido espectador. Empezando de una forma tan ambigua como el nombre de esta obra, nos encontramos manipulando la perspectiva de un personaje cuya apariencia es tan abstracta como su entorno, un juego simple, sin interfaces y apenas con una leve guía de cómo mover a tu personaje, el entorno solo nos refleja más ambigüedad de la que ya tenemos planteada. Cruzando los caminos y avanzando entre las diversas paredes, si eres alguien analítico podrás darte cuenta de que nuestro protagonista que por cierto no tiene nombre, se encuentra en lo que parece ser una enorme estructura hecha de concreto y derivados de la piedra, lo digo por las puertas oxidadas, los pedazos de vigas caídas y entre otras deterioraciones que son comunes en una estructura abandonada. Aun así el juego no nos da ningún tipo de información, se podría decir que los textos son casi nulos, siendo limitados a algunas ocasiones excepcionales en donde se le indica al jugador lo que debe hacer. También podemos evidenciar una ambientación bastante curiosa, pues aquí no existe la música de fondo, solo son los sonidos ambientales, el profundo eco de nuestros pasos y algunos otros sonidos que son intencionalmente fuertes, aunque quien sabe, puede que no. Mientras más se avanza, muchas dudas nacen, porque sencillamente el juego no da ningún tipo de contexto, simplemente te permite avanzar para ver que te encuentras en el camino. Algo curioso es que esta enorme estructura es incluso mucho más profunda de lo que parece, pues en algunos momentos se le da la oportunidad de lanzarse a lo que parece un vacío para caer en otra sección de ese lugar. Todo este escenario tan abstracto solo apunta a que puede ser que en realidad se trate de un sueño. Normalmente el mundo onírico es tan inentendible que llega a igualarse con ese contexto. Esta idea se acentúa cuando podemos ver a unas entidades sombrías que parecen ser la primera y única amenaza del juego, o bueno, amenaza entre comillas, porque en realidad su único rol es el de obstaculizar el camino para provocar que el jugador se caiga al vacío. Esta sucesión de hechos viene acompañada con un extraño final que sinceramente deja muchas más dudas. Pasando de estar en un edificio enorme abandonado, ahora nos encontramos en lo que parece ser un desierto que contiene algunas estructuras aleatorias sin sentido aparente. Estas estructuras conservan un patrón que les hace ver como si fuesen ruinas del pasado. Poco después tendremos la oportunidad de encontrar a lo que parece ser como el jefe final de este sitio. Hola mis odiados espectadores, soy el Anti Ethan. Les comento que al Ethan se le olvidó decir que en el juego existe un sistema de combate muy simple. Básicamente el protagonista solo desenfunda su espada cuando hay otras criaturas cerca, en este caso las sombras. También se le olvidó decir el nombre del juego, y como yo no sé inglés se los estaré dejando escrito en la pantalla. Por último, la única forma de morir en el juego es cayéndose al vacío, porque de resto no se conocen más amenazas. Si les gustó el dato denle dislike y no lo compartan para que el canal se muera en el olvido. Después de darle de baja se muestra una serie de imágenes que son bastante reales. Podría decir que son fotografías de varios sitios, específicamente lugares bajo construcción. Estas fotos solo dejan más dudas que respuestas, y finalmente el juego acaba como en una versión 2D, con imágenes de fondo. Son una especie de bocetos. Algunos dicen que estos bocetos son conceptos que se tenían pensados para agregarle al juego en un futuro, cosa que hasta la fecha no se ha visto reflejada lastimosamente. Y revisando su cuenta de Twitter, su único post acerca del juego fue hace varios años atrás, aunque el usuario en sí no está muerto, así que puede que exista alguna esperanza de que se obtenga más información de este particular título. Ahora que ya abordamos el juego como tal, puedo exponer mi opinión honesta sobre esta obra. Debo decir que es una genuina mierda, es una genuina obra de terror, entre comillas, porque en sí es difícil catalogar este juego, pues su ambiente sí es terrorífico y te puede llegar a generar cierta presión, pero no se sabe a ciencia cierta si en realidad el juego fue pensado para ese fin. A pesar de su ambigüedad, logra generar ese ambiente que a muchos juegos les cuesta generar. La tensión, la inquietud, esa sensación de intriga que se te genera al encontrarte con escenarios tan curiosamente organizados de una manera abstracta e inentendible. Son cosas que a todos nos dan vueltas en la cabeza. Y es que eso es el terror como tal, algo que nos dé vueltas, algo que nos deje ese clavo en la mente y constantemente nos haga sentir intranquilos por el simple hecho de no hallarle una respuesta concreta. Es una lástima que el juego no sea más extenso o no tenga algo más de información, pero supongo que su magia es esa, la ambigüedad que presenta y las enormes dudas que deja sin resolver. Oígame usted mi querido espectador, si las preguntas e inquietudes no existen, ¿usted tendría el mínimo interés de conocer más allá de lo establecido? Claramente no, pues nadie hace cosas que sencillamente no ocupan un lugar en nuestras vidas o no van a dejarnos ningún tipo de aporte. Defino a este juego como una premisa nacida del olvido, un título que se inspiró en el sentimiento abstracto que uno siente cada vez que sueña cosas tan extrañas e inusuales como estas, una experiencia que nadie esperaba, pero a la vez nadie despreció. Podría decir que este juego es una forma gráfica de expresar la irracionalidad y su relación paralela con lo racional, pues a pesar de que no se encuentra ningún tipo de contexto, los escenarios comparten esa conexión mutua, en donde todo lo que no tiene razón alguna se compagina con la razón de ser del personaje, creando una espectacular y enredada confusión que en vez de hacerle sentir temor, te deja con una sensación de admiración, la admiración por lo ilógico, por todo aquello que a pesar de no tener un sentido aparente, existe y se da un lugar en la realidad. Es casi como la representación del sentir, del corazón, tan extraño y difícil de explicar, pero aún así está ahí, colaborando en la construcción de lo que conocemos como realidad. Me excuso si he llegado a malinterpretar el mensaje del juego, pues esto último ha sido dicho en base a mi pura opinión. Considero que esta obra muestra que, a veces, no es necesario ni siquiera dar un contexto para que pueda ser una grandiosa premisa, a veces con el simple hecho de ser ilógico y surreal, ya es suficiente para captar nuestra más profunda y primitiva sensación de curiosidad, por tratar de hallarle una respuesta a una cuestión que en sí carece de alguna solución. Recuerdo mucho varios escenarios de la vida que son así, abstractos como ninguno y que a uno solo le queda aceptar y aprender a vivir con ello. Soy Isan Lee, un random de internet. Soy Isan Lee, un random de internet.